¡Hey! ¿Qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de La Vibe. Nayib, ¿cómo estás? Muy bien, Juanfe. Bienvenidos a todos los que nos están oyendo el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema muy especial y es cómo aplicar las tendencias del mercado del café en ejemplos reales en empresas de café tostado. En La Vibe siempre todo lo que empezamos a compartir y a retratar en nuestros seminarios, en nuestros cursos, en Coffee Business, que es nuestra plataforma educativa, está basado en lo que hacemos en el mundo real con nuestra compañía. Y cuando empezamos a ver temas de tendencias, pues empezamos a probar todos los conceptos con nuestra marca de café tostado. Así es, Juanfe. Y nos dimos a la tarea de sacar varias ediciones especiales. Para quienes nos están oyendo, si pueden ver el video en YouTube o verlo en Spotify, se van a dar cuenta de que estamos hablando porque trajimos dos de las ediciones especiales que salieron de La Vibe y que les vamos a contar todo lo que se hizo detrás de estas ediciones especiales y cómo funcionaron para el mercado. Bueno, la primera edición especial que vamos a mencionar es la edición especial de Spice, que como ven es una botella que cuando la lanzamos muchas personas pensaban que era un cold brew, pero no. Sino que con la botella queríamos demostrar si la tendencia de los empaques reutilizables y amigables con el medio ambiente, efectivamente tenía un impacto en las ventas del producto como tal. Y otra de las tendencias que queríamos aplicar en la edición Spice era educar para vender porque el contenido de esta botella era un café infusionado. Juanfe, cuéntanos qué es un café infusionado y qué fue lo que hicimos en educación. Bueno, en este punto cuando decimos de un café infusionado es que se le adicionan elementos que no son propios del café para darle características sensoriales a la taza final. Muchas de las personas cuando sacamos esta edición nos decían ustedes están locos, cómo le van a decir a la gente que le pusieron en este caso anís, clavos de olor, cardamomo en el proceso de secado, pero precisamente eso es lo que queríamos probar porque había muchos caficultores que estaban infusionando sus cafés y cuando uno les preguntaba, venga, ¿qué le echaron? Decían, no, nada, eso es fermentación natural, no sé qué. Bueno, no nos engañen porque uno catando el café se da cuenta que esos cafés están infusionados, o sea, que le pusieron algunos elementos externos al café. Entonces en esta edición dijimos vamos a tener una edición donde muy específicamente y muy explícitamente les vamos a decir a nuestros clientes que ese café efectivamente tenía clavos de olor, tenía anís, tenía cardamomo y precisamente todo el diseño de la marca y todo el diseño de la botella estaba hacia ese objetivo de primero que nuestros clientes aprendieran que era un café infusionado y aparte de eso lo pudieran probar. A mí me gusta mucho este tema de tendencias aplicadas porque nos permite testear a partir de nuestra empresa y digamos la experiencia que podamos tener, qué aplica y qué no aplica. Y algo, por ejemplo, que comparten estas dos ediciones especiales es el tema de comunidad y el tema de tener un elemento de colección en sus colecciones privadas de café porque pasó algo particular con las dos y es que algunos de nuestros compradores guardaron no solamente el empaque sino el café y nosotros les decíamos, bueno, el café no es como el vino que se va poniendo mejor con los años, por favor se lo toman. Pero nos decían, no, es que es tan bonita y tan especial y cuenta cosas que me identifican tanto con la comunidad de felices cafés, así se llama la comunidad de nosotros de café tostado que me gustaría conservarla completa. Entonces las dos comparten esa tendencia, fueron solo 100 unidades en una, 150 unidades en la otra y no más. Y cada una de las botellas o la lata que ya vamos a pasar a hablar de la otra edición están marcadas de manera manual y pues son únicas y quienes las tienen pues nos pueden contar si se quedaron con una de ellas porque es muy interesante este tema. Y el tema de exclusividad pues también lo comprobamos y cuál fue el resultado final de esta edición en particular. Que efectivamente fue un éxito, se vendió en tiempo récord, se fueron todas las unidades en menos de tres días y comprobamos con el mercado que efectivamente el tema del aprendizaje, el tema del segundo uso del empaque y de la exclusividad eran temas que efectivamente nuestro nicho de mercado buscaba para esas compras de café. Y que había que perderle el miedo a contarle a las personas de qué se trataba un café infusionado y que tuvieran la oportunidad de probarlo y crear un criterio propio de si les gustaba o no. Entonces esa fue la colección de Spice. Exacto. Y ahora seguimos con la colección de 928 Room. Juanfe, ¿qué café venía en este antes de contar las tendencias que aplicamos en él? Bueno, este café fue muy especial porque tenemos un amigo muy especial que hace muchos ensayos y muchos experimentos en su finca y uno de esos ensayos fue hacer una fermentación con un mosto que fue fermentado en unas barricas de ron. Entonces, ¿cómo fue el proceso resumido? Puso el café a fermentar, cuando se generó el mosto sacó ese mosto de la fermentación, lo puso en unas barricas de ron a que el mosto solito se fermentara, luego de varias horas de fermentación sacó ese mosto de los barriles y se lo adicionó de nuevo al café para ver qué perfil salía de ese café. Y efectivamente, cuando catamos ese café, tenía unas notas increíbles a nips de cacao con un cuerpo muy alto, con un balance perfecto y al final tenía esas notas alicoradas a ron que hicieron muy especial este café. Y de hecho, el 928, el nombre, es porque era el número que utilizaba esa barrica de ron cuando se usaba para hacer ron. Entonces, se transfirió la historia de esa barrica al café. Esa fue la primera historia, esa fue una de las primeras tendencias. Acá aplicamos tres. Una, el hecho de contar historias. Dos, como les contaba anteriormente, el tema de pertenecer a una comunidad. Y tres, la tercera tendencia era el empaque de segundo uso. Entonces, la segunda historia que cuenta el 928 de Ron, aparte de la barrica de ron, es la historia de los Dobermans. Juanfe, ¿qué pasa con los Dobermans? Bueno, esta familia tradicionalmente utiliza Dobermans en su finca, pues desde hace muchos años que le regalaron los primeros Dobermans, han conservado como esa tradición de siempre tener un Doberman o dos en su finca. Y resulta que el día que estábamos viendo el proceso de la finca, uno de los Dobermans que había en la finca estaba cuidando el barril, o no sé si lo estaba cuidando o no, estaba acostado al lado del barril y las fotos que tomamos salía el barril donde se estaba fermentando el mosto y estaba uno de los Doberman ahí al lado y nos pareció muy chévere conectar la historia del barril con la historia y con la tradición de esta familia de tener esta raza de perros en la finca cafetera. Que de hecho es desde los años 80 que los tienen, es una tradición ya que lleva varias décadas y efectivamente eso fue lo que transmitimos en la etiqueta y esta tendencia básicamente lo que nos mostraba era cómo a través de las historias podemos trascender la mera transacción y realmente conectar a ese cliente final con el caficultor visto desde otra óptica. Y eso fue lo que logramos con la edición que de hecho tiene el récord de venta más rápida que fue esta la del 98 Room y finalmente con este empaque de lata nos dimos cuenta también que a pesar de ser de grado alimenticio su segundo uso podría tener no sé ser una lapicera o probablemente ser una alcancía o también sembrar una matica entonces lo que queríamos también lograr era que las personas la compraran y pudieran utilizarla en algo más después de consumir el café. Bueno y después de estos experimentos en el mercado real pues pudimos verificar varias de las hipótesis que teníamos y probablemente en el futuro con nuestra marca de café seguiremos experimentando para que ustedes sigan aprendiendo y sigan teniendo como estos elementos de construir narrativas y de construir productos que sean mucho más atractivos para su nicho de mercado. Y que sea un momento para darle las gracias también a la comunidad de los Felices Cafés por estar siempre con nosotros, por apostarle a una nueva forma de ver el café tostado que disfrutan mañana tras mañana. Y si quieren conocer todos los detalles, todo el detrás de cámaras de cada una de estas ediciones pues en nuestra plataforma de Coffee Business está todo retratado con fotos, con los aprendizajes, con lo que salió súper bien, con lo que no salió tan bien, que eso es lo que hacemos en Coffee Business que es retratar cada uno de esos detalles para que ustedes también tomen elementos de ahí y puedan desarrollar sus propias estrategias. Bueno, esperamos que este episodio les haya servido para que eleven sus habilidades y también aceleren resultados en sus empresas de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares o quienes estén iniciando un negocio de café o ya lleven tiempo en él para que conozcan de cerca todo lo que estamos conversando aquí en el podcast. Bueno, que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Chao.